Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luna Ferrer. Hoy vamos a preparar la espuma para el café. Puede ser en frío o puede ser caliente. Yo recuerdo cuando era niña que mi mamá le ponía únicamente a su taza café, azúcar, un poquito de agua y con su cuchara lo iba formando la espuma. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer un poquito más versátil para tenerla lista en la nevera. Ahora, quiero decirte y tengo que ser honesta contigo, siempre que tú la tengas en la nevera se va a ir bajando la espuma. No va a ser tan cremoso como en el momento que lo estuvimos preparando, pero de verdad queda muy, muy sabrosa. Esta receta te va a encantar. Esta fría la estuve preparando con stevia y la caliente con azúcar, así que no te pierdas este video. Así tú sabrás qué versión es la que te gusta más, cuál va de acuerdo a tu consumo. ¿Por qué? Pues por supuesto que si eres diabético te cuidas, pues hay que tomar cosas con menos calorías. ¿Qué te parece si probamos esta que es fría que preparé con stevia? Ahora vamos a probar la caliente. En verdad las dos versiones quedan exquisitas. Por favor, no te vayas a olvidar de suscribirte. Déjame un comentario de qué te parece la receta. Ayúdame a compartirla. Bendiciones si ya formas parte de este canal. Y por favor, no te vayas a olvidar de regalarme tu dedito arriba. Yo soy Lina Ferrer y ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a darle. Vamos a empezar con la versión de stevia. Vamos a utilizar 8 cucharaditas cafeteras de café soluble. Y vamos a agregar 2 sobrecitos de stevia. Agregamos 4 cucharadas de agua fría. ¿Por qué fría? Porque en esta ocasión vamos a preparar el café frío. Pero tú puedes agregarle cucharadas de agua caliente. Vamos a batir durante 3 minutos. Y yo lo estoy haciendo en un bowl de vidrio para que puedas ver. Pero te recomiendo que sea de aluminio. Con el paso de los minutos, seguirá poniendo más cremoso y más firme. Si a ti te gustan los postres de café, te recomiendo que vayas a ver mi receta de gelatina de café porque queda deliciosa. Ahora, para preparar nuestro café frío, vamos a poner hielo al gusto, leche, la que sea de tu preferencia. Y vamos a agregar leche evaporada. Agregamos nuestra espuma. Te recomiendo decorar con cocoa. Ahora, para la versión con azúcar, vamos a estar utilizando 4 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de café. Estas las puedes ir variando de acuerdo a cuántas tazas vayas a preparar. Pero va genial si pones lo doble de azúcar que de café. Voy a estar utilizando 4 cucharadas de agua caliente. Y batimos. Batimos también durante 3 minutos. La velocidad tiene que ser la mínima. Para preparar nuestro café, vamos a agregarle leche caliente. Agregamos la leche evaporada. Y vamos a agregar nuestra espuma. Este café, yo lo voy a estar decorando con canela. Te recomiendo que si lo guardas en la nevera, lo pongas en un frasco de vidrio con tapa. Espero que disfrutes de este delicioso café. ¿Y qué tal? ¿Qué te parecían las recetas? Deliciosas, ¿verdad? Espero que no se te vaya a olvidar suscribirte y me regales tu dedito a diario. Yo soy Lina Ferrer y nos vemos para nuestra próxima receta. Bye.